Para empezar, bien arriba, entra al tanque un emprendedor de altura. ¡Ah, caray! Hola, tiburones. Mi nombre es Jonathan Velázquez. Hace 12 años, después de haber quebrado mi primer negocio, con el corazón roto y con las bolsas vacías y mil problemas encima, decidí irme a trabajar al extranjero como buen mexicano. Me fui a Canadá en busca de una oportunidad en un trabajo que yo sabía que era muy bien remunerado en aquel lugar porque era considerado de alto riesgo. Consistía en hacer limpieza de vidrios en los rascacielos de ese país. Es ahí donde decido regresarme a México con el único objetivo de crear y fundar la primera empresa profesional que contara con certificaciones y que en realidad cuidara la seguridad de sus trabajadores. En ese momento hice una investigación y más del 40% de los accidentes que ocurrían en el trabajo eran por trabajos en altura. Así fue como nació SkyCleaners. SkyCleaners es una empresa que nos dedicamos a hacer trabajos en altura. Limpieza de vidrios, pintura de edificios, mantenimiento de naves industriales, en silos, en espacios confinados e infinidad de cosas que se pueden hacer por medio de cuerdas con certificaciones internacionales. SkyCleaners está dividido por unidades de negocio, edificios, membranas que son los estadios y los que son los anclajes. Además, generalmente en proyecto los arquitectos hacen edificios muy exóticos y arriba en la azotea le ponen una góndola eléctrica. La góndola es un carro que rodea todo el perímetro del edificio, saca un brazo y baja una canastilla. Es muy cara, muy costosa y por eso los inversionistas o los desarrolladores deciden muchas veces no ponerla. Es ahí donde nos ponen en jaque a nosotros los trabajadores en altura porque tenemos que improvisar de donde podamos. Ahí yo decidí hacer una investigación y un desarrollo de mi propio sistema de anclaje. Este sistema de anclaje consta de argollas móviles que van ubicados estratégicamente en el perímetro de los edificios. Este sistema yo ya tengo vendiéndolo tres años. Lo he ofrecido a 15 edificios de los cuales me lo han comprado 13 edificios, con ventas de 12 millones de pesos y con una utilidad del 75%. Es aquí en los tiburones en donde me gustaría que ustedes pusieran la evaluación y que ustedes dijeran cuánto es lo que quieren aportar. A final de cuentas, yo lo que quiero es un socio estratégico. ¿Cuánto vendiste cada año? 2020, dos millones y medio, cuatro millones el anterior y seis millones el anterior. Tus ventas parece que no les pusiste el sistema de argollas porque van en picada. No, pues es que para mí la verdad han sido buenísimas las ventas porque en realidad yo no tengo ahorita publicidad porque incluso estaba cuidando el tema de la patente, no quería divulgar la información. Veniste haciendo algo muy inteligente. Veniste diciendo, ustedes pongan la evaluación y el porcentaje. Eso lo hace un buen negociador porque entonces si te ofrecen más de lo que pensabas, pues te fue muy bien. Si te ofrece menos, pues no lo aceptas. Sí dinos más o menos qué quieres porque es muy difícil para nosotros decirte un número y un porcentaje. Yo lo que estoy dispuesto a dar es hasta el 20% de participación de anclaje. Y pedir cuánto por ese 20%. Antes de que digas más o menos qué evaluación, independientemente de la evaluación, esto es algo en lo que yo realmente no te puedo ayudar. No le entiendo a este tema mucho. Por esas razones, yo estoy fuera. Pero para que ya estando fuera, te pueda decir más o menos cuánto podrías pedir por ese 20%. Yo lo que te diría es, tú quieres dar hasta el 20%, se me hace un buen porcentaje para que se involucren. Y el monto no es tan relevante porque tú ahorita no necesitas mucho dinero. Pero sí que pongan algo de dinero. Entonces, y el último año vendiste dos millones y medio de pesos. Tres edificios nada más. Sí, pero con 75% de utilidad. Exactamente. Yo les pediría una evaluación muy justa, no justa, muy barata, porque no importa. Tú lo darías casi gratis con el compromiso. Mira, con que sea una sola vez utilidades, estás hablando de que serían como 350 mil pesos. ¿Por el 20? Por el 20. Pero tus ventas vienen cayendo, entonces yo no me iría más de entre una y dos veces. Entonces, yo me arrancaría con unos 500. Por el 20% sería mi recomendación para que sea atractivo y todos digan, mira, yo con un contacto, con esto recupero mi inversión en un año. Tú lo traes muy claro, Jonathan. ¿Cuánto estás pensando? 500. 500. Eso. A ver, cuéntanos, las ventas, ¿cómo se dividen? En edificios, membranas y anclajes, ¿cuál es el porcentaje de tus ventas? Edificios yo creo que va a tener el 45%, anclajes va a tener el otro 30, 35% y membranas va a tener el resto. ¿Nos estás invitando al negocio de anclaje nada más o también al de limpieza? Yo he encantado de que pertenezcan a todo, pero la realidad es de que donde están las grandes utilidades es en el sistema de anclaje. ¿Cómo es este anclaje? Ok, es una argolla que es móvil, que gira 360 grados y 180 grados, que cumple con todas las normas de seguridad. ¿Qué diferencia hay y cuánto se requieren de esos anclajes en un edificio típico como el que has trabajado versus la grúa? El edificio depende mucho de la extensión territorial que tenga. Mientras más extensión, mayor cantidad de piezas estratégicamente se van a colocar. Por darte un ejemplo, un edificio comparado con la góndola eléctrica, que a mí me puede costar un millón de pesos contra una góndola que puede costar nueve millones de pesos. Es un 90% más barato. Yo me dedico a hoteles y sí hay que subir muchos pisos y hay que limpiarlos. Y de repente hemos visto que no mucha gente tiene esos estándares de seguridad. Yo por eso dejaría todo y me quedaría nada más con el negocio de las argollas. Yo lo que te ofrecería serían 400 mil pesos por ese 20%. Yo para no estorbar y porque no tengo relaciones en la industria de la construcción como lo tienen los demás, estoy fuera. Gracias. Yo te ofrezco presentarte a algunas gentes que son constructores y que tienen edificios, ver cómo reaccionan y en base a ello quizá negociar una participación o de las ventas o de tu empresa. A cambio de una lana o qué, presentaselos gratis. Puede ser, te los voy a presentar gratis. Mejor vente. Por eso, pero es que no pediste una cantidad. Ya, ya dijo, ya dijo 500. Te hago la misma oferta, 400 por el 20. Digo, si quieres un número, está bien. Gracias. Yo te hago una oferta en la que no te doy nada. Yo, encantado de la vida, te llevo con el director de bienes raíces del grupo, que es el que construye, el que decide todo esto, se llama Poncho. Te presento a Poncho que eso va a pasar de todas formas. Si él te dice que sí, me das el 20% de la empresa. Y si él te dice que no, no me das nada. Y por qué no los tres y a final de cuentas, si ustedes pueden lograr algo, entran también. Jonathan, la de Braulio. Es mi recomendación, por eso me salí desde antes. Braulio, es que estamos dentro, pero creo que juntos podemos hacer mucho más. Jonathan. No es que no... Ok, gracias. Braulio, pues yo creo que podemos hacer muchísimo con todos tus edificios también. Venga, entonces, ¿tenemos un trato? Tenemos un trato. Venga, pues. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Felicidades. Muy bien, ¿eh? Por allá, ¿verdad? O por allá, si quieres. O por allá. Gracias. La ayuda de Rodrigo creo que fue muy valiosa. En realidad, yo no quería tanto el recurso, yo quería más los contactos, más las relaciones de todos ellos. Al final, digo, no son malos. Me hubiera encantado que también se hubieran sumado Marcos y Arturo, pero al final creo que lo que se hizo fue, estuvo muy bien. Con el que mejor le voy a ir es Conte. Sí, tú le entiendes muy bien a esto. Con un hotel que lo metas con uno, ya recuperaste. ¡Suscríbete al canal!